Voy a volver un video por acá y luego lo subo tal vez a YouTube o a Facebook nada más, ya no que tal, pues yo soy Mike, Mike Monco, te sume, y vamos a empezar con esto. Seguimos otra vez más, la diferencia con el pulgar o con el dedo índice o el otro directo, es un groserito, vamos a ver. Bueno, esa es la canción seguramente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!